Reportaban a la base que suenan cuernos de chivo Se alertó la militar, un convoy había salido De Culiacán, Sinaloa, a Mazatlán su destino El 27 de Enero, serían las 11 o las 12 En Residencia Colina, los reporteros decían Que tienen al JT, por cosas que no debía Las militares lo acusan, por la muerte de un soldado Pero mi compa Javier, nunca se les ha rajado Él nunca mata a inocente Porque es un gallo jugado Ese rancho de los llanos Yo nunca te olvidaré Porque cuando salga libre Por ahí me pasearé Con toditita mi gente Que nunca la olvidaré Voy a mandar un saludo A todos los envidiosos Aunque me encuentre encerrado Siempre seré poderoso Y en Culiacán, Sinaloa Por algo soy muy famoso Ya me despido Ya me despido de todos Los que siempre están conmigo Un saludo al M6 Y a mis cachorros queridos También a mi compa Lolo Compadre y mi fiel amigo Compadre y mi fiel amigo Compadre y mi fiel amigo Cantaba la flor de Dalia Alegre estaba el mitote Iba atendiendo la trampa Pa' cazar a Armando López El que bateaba las naves En distintos horizontes Le sobraban los amores Al rayo de Sinaloa No le faltaban billetes Al amor de Sollantita Apreciado por los grandes Y galán de las artistas Y galán de las artistas Oiga compadre Medina No apague su celular Que el domingo baja un ave En el desierto de altar Allá lo espero en Tijuana Lo vamos a celebrar Con diez balazos de super Terminaron aquel baile El rayito cayó herido No se pudo remediar Para disfrazar el crimen Echaron a un boulevard El rayo cayó en Tijuana Aquí no lo asesinaron Al padre le secuestraron La perra andaba muy brava Al otro hermano mataron Allá por Guadalajara Me di la carga una lista La perra vuelve a ladrar Por la muerte de los López Alguien tendrá que pagar La sangre de esos valientes El final la va a cobrar Pueblo de valle escondido Lugar que lo vio nacer En diferentes estados Ha crecido su poder Y a la cuna de la mafia Le ha sabido agradecer Cayó en una ocasión En la prisión de Miami Pero se volvió fantasma Y a la cuna regresó Le agradece a su compadre La ayuda que le brindó Cerquita de Culiacán Ha logrado cosechar Sesenta hectáreas de mota Ha sabido levantar Y al gobierno americano Ha logrado traspasar Le metió dos toneladas A un avión comercial Y cuando llega Tijuana Y cuando llega Tijuana Lo espera la militar El siete arreglo el problema Todo pudo rescatar Muchos lo han considerado Que él es el número uno Y cuando llega Tijuana Transporta en todo el país Y en la unión americana No se le ha caído nada Su relación es pesada Su relación es pesada El ocho, el nueve y el diez Y el dieciocho lo acompañan En puros carros lujosos Siempre lo miran llegar Armonizando la fiesta Julio Chaydez va a cantar Ya con esta me despido Con una ráfaga Con una ráfaga al viento Ya conviví con mi gente Ya me voy a trabajar A torear los federales Trancas que yo he de brincar Un momento Con una ráfaga La infancia Y es una ráfaga Hija es una ráfaga La imprisoned En una ráfaga La booza La estrella La estrella La abiertad La atanta La abiertad Un momento En una ráfaga El viejo El viejo La abiertad La abiertad La prisión de Kansas City Ya quedaste en la historia 10 de abril del 2003 Se fue pa' eterna memoria El Don Paco, Quillo Castro En los mezcales te llora Teléfono, celular Saliste muy batalloso Eres bueno, eres malo Cuando se hacen los negocios A unos les brindas riqueza Otros van al calabozo Dicen que un paro cardíaco Reportes americanos Hay dudas en su compadre Arturo, su fiel hermano Al recibir la noticia La vida le destrozaron Por la sierra rumorosa Muchas veces la escaló Tenía verba el coyote Pero un día se tropezó El maldito celular Ese fue el que lo entregó Sale igualito a su padre Barrandero enamorado Con su conjunto norteño Cuantas veces lo alegraron Ya se les fue aquel alegre No volverán a mirarlo A los hombres se les llora Cuando hay recuerdos muy grandes Y con esto humilde prosa Porque quiero recordarte Aunque te encuentres ausente Jamás podrán olvidarte Desde el rincón de Guajupa Del estado de Durango Del estado de Durango Se vino desde muy niño Cuando tenía siete años Así comienza el corrido El que yo le estoy cantando El que yo le estoy cantando El que yo le estoy cantando Es amigo del amigo Valiente y muy decidido También es enamorado Eso ni dudarlo amigo Que golpe es tan doloroso A veces nos da la vida Le mataron a su padre Antes de que él naciera Y su madre al tenerlo También la vida perdiera También la vida perdiera время que no yo raven Ese tipo oliva Vamonos a dar la vuelta Vámonos a dar la vuelta Tomando una cerveza Vámonos para el rincón Que no todo es tristeza Cuando anda en Culiacán Seguido lo ven pasar Con todita la plebada De la vida disfrutando La gente que lo estima Y con la banda tocando Ya se va, ya se despide Adiós, dice a Culiacán Se va, pero pronto vuelve A la ciudad capital Héctor Manuel es un hombre No se les vaya a olvidar Por razones personales No voy a decir su nombre Pero en mi canto les digo Que va dedicado un hombre Por muchos es conocido Porque el de nadie se esconde Famosos ranchos Los llanos No creas que de ti me olvido Me siento muy orgulloso En tu suelo haber crecido Y mientras Dios me dé vida Tú serás mi preferido Es conocido el ranchero Porque ha sido muy mentado Muy alegre y muy sincero También muy enamorado En mujeres y dinero Él ha sido afortunado Voy a mandar un mensaje Para aquellos envidiosos Que para todos los traidores Siempre estará listo el pozo Aquel que siempre es derecho También será poderoso Cuando te tienen envidia Buscan en perjudicarte Hasta de tu misma gente Siempre debe de cuidarte Casi nadie te agradece Que lo saques adelante Si te alegró la noticia El día que lo detuvieron Yo sé que te asustará Cuando mires al ranchero Paseándose en Culiacán Recorriendo sus terrenos En tu interior ¡Que Dios! ¡Eso! 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 Anda alegre la plebada, se ve que les ha ido bien Traen puras locas del año, tienen comprada la ley Los verdes hacen milagro, son los que te dan poder Se quedó atrás el pasado, y no tendrán que sembrar Ya no usarán el arado, ni las mulas van a rear Ya no andarán en los cerros, ni la hierba van a piscar La hierba ya no es negocio, ya no la quieren comprar Ahora hacemos otro business, ahora tengo un restaurar Eso si da resultado, para dólares ganar Europa del anteplebes, hay que no volver atrás Enterremos el pasado, y más listos trabajar Tengamos mucha malicia, y a nadie hay que quedarle más Por Juliacán se pasean, y todos muy bien vestidos Ricardo Torres y el Mario, el Polo y unos amigos De avestruz y bien trajeados, la plebada siempre al tiro Ya me despido de todo, de todita la plebada Y quiero que estén al tiro, si les hago una llamada Es que va a haber más billetes, pa' seguir con la pisteada Música Muy contento estaba el viejo, la vida le sonreía Se sentía muy satisfecho, pues su familia crecía Marchaban muy bien las cosas, todo aquello era alegría Música De pronto ya no se pudo, porque los hijos crecieron Fueron de sangre caliente, y en problemas se metieron A cinco hermanos mataron, también al viejo le dieron Música Hilario abranjo primero, que la vida fue a perder Después mataron a Sirio, y a Vidalito también La muerte andaba en el aire, no la podían detener Música Más como si fuera poco, lo que le habían pasado En la llave y Federico, por su rival fue emboscado En Tijuana muerellino, y en su pueblo sepultado Música La esposa de aquel buen hombre, dijo una de sus hijitas Anda y ve, dile a tu padre, que aquí tiene unas visitas Dile que no los conozco, que no son de Sollotita El viejo venía confiado, sabe la traición Los asesinos por pagar, quedan bien con su patrón Le quitan la vida a un hombre, sin tentarse el corazón Música Al pan de Sollotita, sus hermanas vio pasar Llevan flores a sus tumbas, del inocirio y Vidal De Hilario y de Federico, también del viejo Vidal Llevan flores a sus hermanas Uy mi gente Y arriba las mojigancas Arriba las mojigancas Arriba las mojigancas Hola mojigancas Hola mojigancas, la tristeza queda guanga Alegría todo le invade, bailando, pasando, van por la calle Hola mojigancas, la tristeza queda guanga Alegría todo le invade, bailando, pasando, van por la calle Y que vivan los nombres que maran el becerro, la vaga prieta Que no pare la música y el chilebrito son de la tropeta Y que vivan los nombres que maran el becerro, la vaga prieta Que no pare la música y el chilebrito son de la tropeta Y aquí sale la tristeza, esta cosa queda afuera Bailenles aquí los diablos, y arriba las quinceañeras Para un lado, pa' la esquina, que se vaya la tristeza Deja se bailele tía, con la chena en la cabeza ¡Uy, tu, 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 tu! ¡Felicura! ¡Hola, cariño! ¡Hola! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Tire nomás! ¡Tire nomás! Y arriba las mojigangas, arriba las mojigangas ¡Arriba las mojigangas! ¡Arriba las mojigangas! ¡Hola, mojigangas! La tristeza queda guanga La alegría todo le empate, bailando, pasando por la calle ¡Hola, mojigangas! La tristeza queda guanga La alegría todo le empate, bailando, pasando por la calle Y que vivan las nubes a menarrechera, que se haga el grito Que no pare la música y que retume ese celebrito Y que vivan las nubes a menarrechera, que se haga el grito Que no pare la música y que retume ese celebrito Y agarren al guagolote, el guagolote que tanto canta Que lo hacen el caldito, que le ponen hierba santa ¡Delicio! Para un lado, para la esquina, que se vaya la tristeza Venga, se baila el estilla con la chena en la cabeza ¡Y no baje, no baje, no baje, rico! ¡Ora, mami! ¡Ora, mami! ¡Y empieza del sombrero! ¡Muévete! 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 ¡Ricos! 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 ¡Suave, suave, suave, suave! ¡Muévete! ¡Venga, venga, venga, venga! Con la chena en la cabeza ¡Más bajito, más bajito, más bajito! ¡Sobre, sobre, 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 sobre! Y arriba las mojigantas, arriba las mojigantas Y arriba las mojigangas